Así es, trabajar en las minas de Australia. Despegamos desde Perth, destino al aeropuerto de la mina. Ahora esperamos el bus, mientras trato de convivir con las moscas. ¡Son lo peor! Llegados al campamento, estas son algunas de las instalaciones exteriores, aparte de los cuatro gimnasios que tiene. Me han asignado una habitación con baño propio. Y nada, toca empezar el día. Algunas de mis tareas son, por ejemplo, limpiar platos, preparar sándwiches, hacer palomitas, reponer la fruta, limpiar el suelo. Vamos, en definitiva, preparar el buffet. Esta, por ejemplo, es toda la gama de comidas a elegir que tenemos para el desayuno. Y esta sala es para prepararte tu propia comida. También se celebran eventos con amigos inesperados. Esta es la taberna, que tiene tienda, billar, ping-pong e incluso un simulador de carreras. De verdad que las moscas son insoportables. Pero bueno, hasta aquí llegó mi día. Un poquito de socializar, gimnasio y a dormir. Y nada, 14 días después, maleta, avión y a casa.